El chavalito me la ha ripado haciendo grandes movimientos y limiter al cielo Chambié pa' ser jefe, poder tener viviente respeto Solamente si la certero dejará seguir operando Mi gente a mi lado nunca me han fallado Nunca citamos en el valle del sol En la perequera donde me navego yo y a mi morradico yo Vueltas con la jica, mariscos pa' botanear En el trote de encontrar Omar Ruiz cantando algo leve pa' pitear Si no pa' suspirar Arsenal sonando, detectivos han de estar Me la paso muy calmado Pero si le buscan me encontrar Para remandar, no me hagan sacar No me hagan consultarme, amiguitos Un AK-47 a mi lado con balas expansivas El ganador se ha extendido, el que se atraviesa De algún lado lobo gira, sí señor Clave 38, por ahí se escucha mental Seguro de mí han de hablar Rubores rodando y nomás al escuchar Seguro han de temprar Mi compadre Hugo El camino siempre está Así no lo encontrarán Así en el respaldo Y apoyo no debe faltar